Hola hinchas del equipo más querido del Perú, ¿están todos bien? Germán Denis dejó emotivo mensaje para universitario tras anunciar su retiro profesional. ¿Qué le pareció su paso por el club? Ya dejen su comentario y activen la campanita de notificaciones, aquí hay novedades todos los días. A los 41 años, el tanque le puso fin a su carrera. Entre los mensajes de agradecimiento que publicó en redes sociales, incluyó una sentida dedicatoria a la U Germán Denis anunció su retiro del fútbol profesional a los 41 años. El delantero argentino, muy recordado por su paso por el Atalanta, Napoli, independiente y universitario de deportes, dio por finalizada su carrera tras salvar del descenso al Real Calepina, escuadra de la Serie D de Italia. Tras hacer pública esta noticia, muchos hinchas y clubes le dedicaron sentidos mensajes felicitando su trayectoria, palabras que el, tanque, respondió con mucho cariño. Una de las misivas llegó por parte de Embajadur Crema, asociación de exjugadores e hinchas merengues liderada por Rainer Torres. En su post de Instagram, se ve una composición con fotos de Denis defendiendo la camiseta de la U. Esta imagen estuvo acompañada de un emotivo texto. Con 41 años, Germán Denis anuncia su retiro del fútbol. Nunca olvidaremos ese gol en el 2018, donde jugando en cancha antes por Juan Cayo nos salvó del descenso. Y dale, tanque, se lee. El argentino republicó esta dedicatoria en sus historias de Instagram y respondió el mensaje con mucho cariño. Gracias, cremas. Los mejores recuerdos, siempre y dale, uh, se aprecia. Como se recuerda, el, tanque, llegó a mediados del 2018 a universitario y fue una de las piezas claves del equipo que, en algunos momentos de aquel campeonato, estuvo en zona de descenso directo. Denis se quedó hasta mediados del 2019 hasta que aceptó una propuesta del reina del fútbol, italiano. ¿Cuántos goles anotó Germán Denis con universitario? En los 31 partidos que jugó entre 2018 y 2019 con camiseta crema, el ahora es jugador anotó un total de 16 goles, todos por el campeonato local. No registró asistencias. Y ahora te toca a ti merengue. ¿Qué te pareció el paso de Germán Denis? ¿Crees que realmente jugó mucho? ¿Te extrañará el fútbol? Ya deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal que tendremos videos todos los días.